La Academia de Danza Urbana KU viajará a la capital de Colombia representando a Barranca Bermeja en una competencia que se realizará del 10 hasta el 12 de diciembre en el Duncan Dance Fest 2021. En ella irá el grupo amateur y el grupo junior. Nos vamos para la ciudad de Bogotá a seguir representando la ciudad, a seguir representando la Academia en el evento Duncan Dance Fest. Fuimos invitados y la verdad pues vamos a ir con los niños y con los jóvenes, los niños de avanzado de junior y los jóvenes de avanzado de juvenil. Estamos muy felices de llevar a nuestros niños y a nuestros jóvenes no solamente con la parte de la representación sino para que también ellos se vayan a formar que es una de las cosas más importantes. Con su talento dará todo en la pista de baile para poder llevar el primer puesto. Además se capacitarán en talleres que ofrece este campeonato. Bueno la verdad pues ahorita para este evento de Bogotá, que nos vamos desde mañana, son tres días, ha sido con recursos netamente propios de los niños, de los jóvenes, de los papás. Hemos hecho actividades entre nosotros, ellos han hecho actividades de rifa y todo eso. Pues la Academia siempre se ha destacado por gestionar y por emprender todo este sueño en cuanto a la danza y la cultura urbana. Y hemos decidido seguir gestionando y gestionando pues nosotros hacemos el festival que gracias a Dios terminó con éxito total. Los más pequeños expresaron su alegría por participar por primera vez en una competencia nacional. Preparado y listo para bailar. Bueno me siento nervioso y también emocionado, las dos cosas juntas. Con danza urbana irradiarán en Bogotá y se espera que logren su objetivo de dejar en alto a la capital petrolera. ¡Suscríbete al canal!